¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿De qué se siente ayudar a una pura a cruzar la calle cuando tu mamá no la ayuda con la voz de comida? ¡Suscríbete al canal! No se rían, no hagan algarabía porque no hay palabras más bellas que las mías ¿Cómo tú vas a decirle a la gente que no sea el día? Date cuenta, men, que así te matas sin un tema Este tipo de evangélicos se acuerdan de Dios solamente cuando tienen un problema Cuando tienen un problema en todo el templo Tú estabas preso como Tempo Yo he sido un ejemplo Y dime por qué a todos los raperos yo lo he llevado para el templo Yo me voy a saber que yo lo sé Tú no eres padre, no lo confieso Pero tú sí confiesas a toda esta gente que te metiste a cristiano cuando tú caíste preso Túabas un poco欲as a la música ¡Li GRA! ¡ ¡SUELTA LA RARA! Beth 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 Allá, en el proición Déjame echarles, tol coño, en la coición El hombre coño cuando se le cayó el jabón Porque quería que lo pescaran por violación Porque rima todo lo mismo en la improvisación Mejor rima con el corazón Así lo puedes hacer con más noción Y no estés leyendo una novela de Leonardo Padrón ¡Leonardo Padrón! Ya tu encuentro estúpido que no Yo podaba escribir todas mis historias Este me acuerdo es más hipócrita por ustedes Que lo que era conmigo antiguamente mi exnovia Pero por eso te embalago Te das cuenta que tu nombre rápidamente le estragó El evangélico Indriago Y tú eres más falso que decir Mañana te pago El evangélico que dice Mañana te pago Y preferiblemente se da la boca de un cristiano Te estoy paralizado así como la eres Hermano, ¿qué eres? Eres como un hueso de plástico Nadie te quiere No, ya te encuentras No, yo soy bueno Todos te quieren de ti Yo me distingo En cambio yo te pregunto ¿What y quién eres? Que andas con mujeres Y rechazas por chetos todos los domingos No, compadre Tú no tienes agilidad ¿Sabes por qué? Porque la verdad es la versatilidad Donde puedes lanzar tu habilidad Pero tú la verdad no la dices con espontaneidad Espontaneidad Ya te cuéntame que no la digo con una Es verdad en mi mente Yo la digo con dos Tú eres más ladilla Que está amaneciendo un domingo Y cuando te vayas a comprar una empanada Ven, te voy a hablar de Dios Tú dices que no te puedo hablar de Dios Pero ¿qué hago sin Dios? Yo soy un portavoz Papá, dame la lírica Aquí en altavoz Porque este loco tiene la mente burda y precoz Ah, te voy a hablar de todo Porque hace... Hermano La mente precoz se envejece Date cuenta, men Que tú eres... Tomas a Dios Pero cuando estás en culebra O sea, a veces Ah, a veces No, se carece Filipenses 413 ¿Sabes qué dice Filipenses 413? Todos los pueblos escritos que me fortalecen ¡Oh! 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 Mano Los que no pueden profitando ya están obsoletos Por eso transcazo, transcazo te meto Estás ganando por el respeto ¿Y por qué tienes a los dos caminos como amuletos? ¡Oh! ¡No! ¡No es un amuleto! ¡Sale un cifrideo estúpido! ¡Yo lo volví un gueto! ¡Oh! ¡Tú le dices cachimbo con tus casiones Como lo hace el tipo de prieto ¡Yo mira compadre! ¡Se enseño como en la filagoga! ¡Es un sinal de roga! Yo la convertí en un texto, donde la gente no estudia y solo consume droga. Y eso también es a los tipos en aluminio. Te voy a dar una noticia y te voy a partir el alma. No existe Dios. Nosotros provenimos de los simios. Ah, de los simios. Esto es romántico. Esto es lo que yo estoy utilizando. Cortar la raíz, alta letra. Cómete tu materia, Cris. Los drogaditos no avanzan un país. Los drogaditos no avanzan un país. Y cuando tú has visto que un país no va a hacer un cristiano. Y de tu madre, por las leyes de la vida, se han visto que los bichos cristianos son más villanos. Ay, los bichos cristianos. Hermano, no tienes nada. Todos los cristianos. Ah, que tú hueles y que fumas. Y porque nosotros representamos porque somos sanos. No, no porque somos sanos. No te cuentes, con esta última. Es que yo voy a matar al tipo. Tú sabes por qué me dan la lechera a los cristianos. Porque el pastor que tú amas, todos los domingos me compra perico. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Venga, va, venga! ¡Bravo! ¡Buenos días! ¡Buenos días!